Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un bizcocho de leche condensada. Una receta muy fácil, con muy poquitos ingredientes y que ya veréis. Es la primera vez que la hago, sigo diciendo, sois mis conejillos de indias. Ya veremos lo que sale de aquí. La receta no está en Cukidú, pero bueno, ya sabéis que no os preocupéis, no tenéis que preocuparos para nada, que yo os pongo los ingredientes y el paso a paso para que podáis hacerla, ¿vale? Bien, os digo los ingredientes, ¿vale? Bien, pues para hacer esta receta necesitamos 400 gramos de leche condensada. Tenéis la receta de la leche condensada en vídeos antiguos, ¿vale? Lo buscáis, ponéis en el buscador leche condensada, cocina con Marisa y Thermomix y os sale, ¿vale? Necesitamos también 4 huevos. Los tenemos sin abrir porque los tenemos que echar de uno en uno, ¿vale? Necesitamos 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 120 gramos de harina y un sobre de levadura. Bien, empezamos a cocinar. Bien, pues para hacer esta receta nos dice que precalentemos el horno a 180 grados, ya lo tenemos puesto, y que engrasemos un molde con aceite o mantequilla. También lo tenemos aquí. Vale, le damos a siguiente y nos dice que pongamos en el vaso la leche condensada. Vamos a poner la leche condensada, como cae. Así. 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 Muy bien. Y ahora nos dice que a velocidad 3,5 y sin tiempo vamos a añadir los huevos de uno en uno por el bocal, dejando 5 segundos por cada huevo, ¿vale? Entonces ponemos, no ponemos tiempo, no ponemos temperatura y ponemos velocidad 3,5. Y ahora vamos echando los huevos. T 9 Centro de la leche condensada. Entonces ponemos a ver. Vale, dejamos los 5 segundos de este huevo y paramos la Thermomix, ¿vale? Cerramos y le damos a siguiente. Agregamos la mantequilla. Y programamos 30 segundos a velocidad 2,5. 30 segundos al 2,5. Muy bien, ya lo tenemos. Le damos a siguiente. Nos dice que echemos la levadura y la harina. Vamos a echar la harina. Echamos el sobre de levadura. Y programamos 30 segundos otra vez a velocidad 2,5. 30 segundos al 2,5. Pues bien, ya lo tenemos, ¿vale? Ahora lo vamos a echar en el molde y vamos a meter al horno durante 30 minutos. Ya sabéis lo que os digo siempre, los hornos dependen de cada horno. Habrá un horno que esté 30, habrá quien necesite 35, 40, ¿vale? Vamos a echarlo. Y lo vamos a llevar a hornear. Y nada, vamos al horno con él. Bueno, pues ya hemos sacado el bizcocho del horno. Lo tenemos aquí, mirad qué pintaca que tiene. Y ahora lo único que vamos a hacer es esperar que se enfríe, lo desmoldaré y ya os mandaré una fotito, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os guste si lo hacéis. Ya me contaréis en comentarios. Recordamos que subimos vídeo al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis, que le deis a me gusta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!